Dichoso son los ojos, las orejas y todo lo que de mi parte y mi ser la perciben, señora maravillosa Eva María. Tú deberías abrir tus chacras, con esto el universo a través de ellos van a limpiarte y van a darte calma, tranquilidad, paz. Eddie, ¿tú de dónde sacaste todas estas ideas? De usted, es el único que la puede salvar. Lo de la remodelación lo dejamos como un préstamo. Yo solo te pido un favor. Quiero que te cases conmigo.